Bendito hermanos, es una alegría poder volver a estar aquí, de verdad que cuando pienso aquí en los hermanos, pienso en mi familia y venimos con mucha alegría de estar con vosotros, de volver a veros, de compartir, de escucharos, de veros, de avanzaros. No me voy a enrolar más. No tenía pensado compartir, hermanos míos, nada, pero el Señor creo que me inquietó esta mañana, desde muy temprano y nada, es lo que traigo. Creo que el Señor quiere que comparta esta palabra. Su palabra ya cumplió el propósito. A mí me habló, a mí me quebrantó esta mañana, he disfrutado con el Señor y para mí ya está hecho. Si el Señor quisiera hoy, en esta mañana, hablar a alguien más, que gloria venga su nombre. Estoy de vacaciones y la semana pasada estuve con mi mujer, con los dos niños, en las playas de la costa. Y estando allí, un día, dos días, meditaba, pensaba en lo que me rodeaba, en lo que había allí. Y no sé, el Señor quizás me llamó la atención y empecé a pensar en el sol. Algo que es muy cotidiano ahora que estamos en verano. Y el Señor me llegó esta mañana, primero a describirme a ese sol. La escritura, cuando habla del sol, le hace una semejanza. En Apocalipsis, si queréis acompañarme, en Apocalipsis 1, dice algo precioso. Y de hecho creo que el Señor lo que quiere, o lo que quería esta mañana al empezar a hablar conmigo, era a encender la luz de la habitación. A mostrarme quién es él. Empezaremos a leer en el 12. Y dice, Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, yo estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. 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 El versículo 16 dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Gloria al Señor. Este es el sol del cual os quiero hablar esta mañana. Gracias. Más adelante, en Apocalipsis, el ángel le muestra a Juan, le empieza a describir cómo será la Nueva Jerusalén. Y dice algo precioso. Apocalipsis 21, versículo 23. Dice, la ciudad, hablando de esa Nueva Jerusalén, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es un vero. Gloria al Señor. Ese es el sol del cual os quiero hablar. La gloria. Gracias. Gracias. Y como he dicho al principio y el hermano Iker hablando confirmaba este pequeño sentir de la palabra. El Señor nos ha hablado en estos dos versículos, y hay muchos más, pero en estos dos versículos nos habla de quién es el sol, de quién es nuestro Señor, quién es Jesús. Y cada día hace que salga aquel evangelista, aquel testigo que nos recuerda. Estoy aquí. Aleluya. Soy yo. Aleluya. ¿Veis mi rostro? Es el rostro. No hay excusa para el ateo, para decir que no existe Dios. Cada vez que sale el sol es Dios diciéndole a los hombres, aquí estoy, existe algo. Y aunque estos dos versos que hemos leído nos describan a nuestro Señor, el siguiente verso a mí me rompió y espero que que hagan usted el mismo efecto. Acompañarme a Lucas 23, 45. Lucas 23, 45. Es el momento en el que nuestro Señor ya ha sido crucificado, está colgado en el madero y en este verso dice, Lucas 23, 45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se arrascó por la mitad. Aleluya. Y aquí empieza el Señor a ministrar. Cuando nuestro Señor estaba clavado en esa cruz, ocurrieron dos cosas. El sol se oscureció. Por un momento me gustaría que usted tenga en su mente, como si fuese ayer, a nuestro Señor clavado en esa cruz. Y estando en ese momento, el Señor va a decir sus últimas palabras. Y que para muchos necios creen que allí fue donde, y dicen, ¿no? Una herejía como la que allí es donde Cristo fue derrotado. Allí donde muchos creen que el sol se apagaba. Realmente era donde el sol brilló más que nunca. Y por causa de que el verdadero sol y la verdadera lumbrera brilló más que nunca. Es que el sol, pobre e insignificante, no tuvo por más que oscurecerse. Todo el brillo, todo el resplandor del verdadero luz, del verdadero sol, hizo que el sol se apagara. Aleluya. De alguna manera, me imagino como si el sol se postrara ante el verdadero sol diciendo, es ahí el sol. Es ahí el verdadero que brilla, que alumbra, que ilumina. Y me hace bien, hermanos míos. Me atraviesa el corazón esto. Me rasca el corazón. Porque exactamente lo que ocurre en este verso es lo que debería de ocurrir en nosotros. Que dicho en la boca de Juan el Bautista es que es necesario que él crezca para aquello mismo. Es decir, que cuando un pecador cree en este sacrificio, es decir, que cuando un pecador se acerca a esta cruz, cuando un hombre acude a este Cristo, ocurre una consecuencia que este hombre deja de ser. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo saber cuánto de Cristo hay en nosotros? Hoy en día, hemos recibido un mensaje equivocado. Vemos hombres que desde púlpitos hablan mucho y creemos que en ellos está Cristo. Vemos hombres que hacen un montón de labores sociales con la chapita, con el nombre de Cristo y creemos que en esos hombres está Cristo. Pero la realidad, hermanos míos, es que cuando un hombre se acerca a Cristo, la mayor evidencia es cuando este hombre desaparece. Gracias, Señor. Y de esto va este mensaje. Cuando un hombre se acerca a la cruz, cuando un hombre se acerca a Cristo, cuando un hombre dice que ha creído este sacrificio, pero sigue siendo la misma persona, ¿me entiendes? Y quizás más adelante de algunos ejemplos de esto. Pero volviendo al verso, Cristo crucificado, brilla como nunca nuestro Señor, el sol no tiene otra cosa que oscurecerse, yo lo que no entiendo ante esta verdad, y por lo cual muchas veces también me entristezo, es por qué la iglesia busca brillar. ¿Por qué las iglesias modernas buscan el brillo? El mensaje nunca fue ese. Las iglesias de hoy buscan fama, buscan reconocimiento, buscan premios, se presentan a los premios de voz, de canto, buscan likes, porque ahora todo es por internet, y como les encanta recibir likes, 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 suscríbete, comparte, cuelgan incluso las chapitas que le da en YouTube, es verdad, buscan un caché intelectual, ser reconocidas como que allí hay sabiduría, estos hombres saben, conocen, hay conocimiento allí, buscan un renombre, cuando el Señor, cuando menciona en el libro de los hebreos a aquellos hombres de renombre, nunca menciona sus nombres, y a estos, dice que el mundo no era digno de ellos, él brilla, hermanos míos, él brilla, ¿cómo puedo yo pretender brillar? o brillo yo, o brilla Cristo, no puedo pretender que brille Cristo y hacerme brillar yo, es mentira, si hasta el sol, siendo sol, se apagó ante el brillo de la cruz, ¿quién soy yo para pretender brillar? Un hombre dijo una frase que para mí es brutal, este hombre dijo, predica el Evangelio, muere y se ha olvidado, predica el Evangelio, muere y se ha olvidado, no estamos, no nos hemos convertido en Cristo porque hemos fracasado en el mundo y queremos en este mundo ser algo, nos hemos hecho cristianos porque él ha tenido misericordia en nosotros, por su gracia, no por ganar ninguna fama, ningún valor, ningún crédito, también hay un testimonio, si me acompañáis a Hechos, en Hechos 26, hay un testimonio de lo que ocurre cuando un hombre es expuesto ante el sol. Hechos 26, Hechos 26, del 12 del 12 al 15. Es cuando Pablo relata su conversión, seguro que lo sabéis, dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es de arcoces contra el aguijón. Este sol le habló a un tal Saulo. ¿A cuántos Saulos ha hablado el sol? Y aquí vemos, hermanos míos, cómo hay una consecuencia cuando un hombre se encuentra con el sol. Y volvemos un poco, por eso dije que más adelante lo explicaría. Esto reafirma lo que hemos dicho anteriormente. Así como el sol ante el sacrificio de Cristo se oscurece, un hombre ante este sol se convierte. ¿Qué decir? no ve igual. Ocurre algo. Todos aquí, aquí hermanos míos, 66 libros, no sé cuántos cientos de miles de hombres que se han encontrado con este sol. Dan testimonio de que el que se encuentra con este sol cambia. No es el mismo. ocurre algo. Ocurre algo. Y es donde entonces nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. Nos hemos encontrado con este sol. ¿Sigo siendo el mismo? Como dice el pastor, ¿sigo siendo lo que parió a mi madre? Pues soy una nueva criatura. ¿Qué ocurre, hermanos míos, ahora hablando a modo literal, ¿qué ocurre cuando alguien está expuesto al sol? Cambia, ¿verdad? Yo estaba unos días en la playa, estoy un poquito más moreno. Si algo tan evidente en la vida cotidiana del hombre, que el que es expuesto al sol cambia el color de piel, ¿cómo no entender que el cristiano que es expuesto al sol puede seguir siendo el mismo? Es una mentira. ¿Quién puede estar expuesto al sol y seguir estando blanco? ¿Quién no cambia su tonalidad de piel? ¿Quién no es afectado por el sol? De la misma manera, el cristiano que es expuesto al sol, a la luz de Cristo, cambia. ¿Esto que quiere decir que un pecador que se acerca a la luz, que se acerca a Cristo deja de ser un pecador? No. Nuestra carcasa sigue siendo la misma carne, pero dice Romanos, dice Pablo, en nuestro interior habita uno que hace que hay una guerra constante, que hace que te da una nueva naturaleza, que te hace volver a nacer. No es que yo deje de ser pecador y ahora soy un santo inmaculado y voy levitando, sino que el Señor ha hecho una obra en el interior del mundo. cual Saúl lo expuesto ante este brillo, ante esta luz, no volvió a ser el mismo. Y un ejemplo de estas consecuencias, hermanos míos, lo podemos caer en Mateo. Mateo 5. Mateo 5, 38. En adelante dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la cúnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos, al que te pida dale, al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses, oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿no hacen también lo mismo los publicanos? y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, hay un efecto, hay una consecuencia en aquellos que se han encontrado con él solo. No aman a los que les caen bien, no aman solo a los que ellos también los aman, aman a sus enemigos, un alarezo. Bendicen a los que los maldicen. esta luz causa estragos en el creyente. Esta luz como siempre decimos quizás o repetimos te quita de tu cultura, te quita de tus razones, te quita de tus opiniones, puedes ser cabezón para que me entendáis la palabra, puedes ser cabezón en tu propia opinión, una de las consecuencias de estar en la luz es que te quita tu opinión, te quita tu razón. No vale. Preguntas, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere el Señor? Tu cultura ya no es tu cultura. Yo soy peruano pero ya no predomina mi cultura sobre mí, predomina la cultura del Señor. Ya no es lo que a mí me enseñaron mis padres, es lo que me enseña ahora el Padre. Ya no es lo que a mí me gusta, es lo que a Él le gusta. Que normalmente suele ser lo contrario. Lo que a mí me gusta es lo que a Él le disgusta y lo que a Él le gusta no. Pero de eso se trata, encontrarse con el Sol es que uno ya no se domina a sí mismo en sus propias opiniones, razones, sino que el Señor toma ese dominio. Gloria al Señor. Voy acabando, hermanos míos. Gloria al Señor. Esto me enseña, hermanos míos, una realidad que necesito volver constantemente a la luz del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos míos, ante estas verdades es que lo leemos muy fácil y seguro que lo habéis escuchado en muchos lugares. Ama a tu enemigo, bendice a tu que te maldice, pero la realidad es que cuando te toca vivirlo, escuece, duele y caemos. Yo caigo. Y por un momento, ante esa luz, es como que cogiera una sombrilla y me oculto. Cuando levanto mi opinión es cuando levanto una sombrilla y me oculto del sol. Me refugio en la sombra, me refugio en mi oscuridad. Cuando yo quiero hacer lo que yo quiero y lo justifico con medios piadosos, incluso a veces hasta con versículos, estoy cogiendo el paraguas y me estoy escondiendo de la verdadera luz. porque el Señor, la luz, te lleva al sacrificio. Como ha leído mi hermano, coge tu cruz cada día, niégate a ti mismo, sígueme. He ahí la necesidad, la importancia, la urgencia de buscar a la luz, de buscar al Señor. Uno no busca al Señor porque ya sea perfecto, sino porque ve cuán imperfecto es. Cuánto me gusta la sombra, cuán cómodo estoy en un lugar cerrado y con aire y cuán poco me gusta la cruz y el sufrir. Cuán poco me gusta dar al que sé que me va a pedir, se lo voy a dar y no me lo va a devolver. Cuánto me cuesta poner la mejilla cuando ya me han dado dos o tres o cuatro bofetadas. Cuánto necesitamos volver a la luz, suplicar al Señor y hermanos míos, os ruego volver. Si estáis despistados, si estáis ahora mismo en un tiempo de sombra, de escondite, salir a la luz, mirar al crucificado, dejar que os alumbre con ese sacrificio. Dejar que os alumbre con su vida, dejar que os alumbre con el Evangelio, el cual enmudeció como oveja que va al matadero. Ser alumbrados por esa luz, no por algo mágico, solo necesitamos esa luz, necesitamos a Él. ante estas verdades, hermanos míos, el Señor me llevó un verso donde donde se puso difícil. Acompañarme. Gracias. Mateo 13. Ya estoy acá. Mateo 13. Cinco. Y seis. Dice, parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Este verso, hermanos míos, trae consigo una frase y en esa frase hay dos mensajes, uno bueno y uno mal. Vamos a empezar por por el bueno. La buena noticia de este verso, hermanos míos, la buena noticia es que el sol, es que el sol quema. Es una buena noticia. La buena noticia es que el sol quema. Es una buena noticia para usted. La sulamita dijo en Cantar de los Cantares uno seis, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. ¿Por qué es una buena noticia? ¿Por qué dices esto, hermano, que es una buena noticia? Porque esto confirma lo que estamos diciendo desde el principio, que el sol cumple su función. Quema. Afecta. Cambia. ¿Y es una buena noticia para el creyente? Lo es. ¿Por qué? Porque hay creyentes que se ofuscan, se persiguen ser cristianos, persiguen obras, persiguen hacer, para ser, para llegar a ser. cuando el sol quema. ¿Usted necesita hacer esfuerzos para que su piel cambie? Solo hay una cosa que hacer, ponerse debajo del sol. Solo hay una cosa que hacer para que un inconverso, para que un no creyente venga a ser creyente. Solo hay una cosa que hacer para que un pecador tenga libre acceso al Padre. Ponerse debajo del sol. Ponerse debajo de Cristo. La buena noticia es esta, claro que sí. Porque esto trae descanso al creyente. No tienes que esforzarte para llegar a ser. si tú estás debajo del sol lo eres. Esto no va de aprender a ser cristiano, esto va de ser o no ser. Uno no se esfuerza por ser moreno, uno solo basta con ponerse debajo del sol durante un largo tiempo y solo cambia de pie. El sol hace efecto. Pero dentro de esta buena noticia tenemos que leer la letra pequeña. ¿Por qué? Porque no vamos o no pretendo dar a conocer un evangelio superficial, un evangelio de película, un evangelio de novela, un evangelio de cuento, sino que hay una realidad en el evangelio, hay una verdad. ¿Usted alguna vez se ha quemado de estar delante del sol? Cuando he ido a la playa, al río, hubo una caminata por la montaña, ¿se ha quemado? Yo ahora estoy quemado, hermanos míos. ¿Qué le ocurre cuando usted se ha quemado por el sol? ¿Está feliz? ¿Está cómodo? ¿Qué ocurre cuando la piel se quema por estar delante del sol? Escuece, te herrita, la ropa, no la aguantas, no puedes, no te pueden tocar. Y esto ocurre en el evangelio. Cuando uno está expuesto ante la cruz de Cristo y éste cambia a esta persona, empieza a caminar y escuece, malo, irrita, cansa, estando quemado debajo del sol por largas horas te cansa, te fatiga. Y el evangelio es así. Como decía mi hermano, por eso yo le he confirmado el mensaje. Esto no es fácil. Esto no es, el evangelio no es sentarse en una silla cada domingo y eres cristiano y... El cristiano, el evangelio, el cristianismo no se basa en que te profeticen, en que te ocurra un milagro y ya soy cristiano, el caminar del cristiano escuece, arde, incomoda, cansa, te debilita y esa es la razón y esa es la razón por la que muchas veces que hacemos buscamos un rato. Esa es la razón por la que buscamos echarnos que nos alivie el escozor de pie. Porque no aguantamos esa irritación. Y el caminar del creyente ocurre lo mismo. De estar bajo el sol caminando, se enamoró del evangelio, le fascinó este evangelio, empezó a caminar y en ese caminar vio como empezaba a irritarse. Cómo se levantaban problemas, cómo se levantaban acusaciones, cómo se levantaban acusaciones, como ha leído el hermano, la familia en contra. Y empieza a haber dificultades, empiezan a haber peleas. Pablo lo dice, el pecado se hizo en gran manera pecaminoso. Y dices, Juli, si este en el mundo me iba mejor, pareciera. Estaba más tranquilo sin el Señor. Vengo al Señor y esa es la razón por la que muchos se abandonan. Ya no puedo estar con mis amigos, ya no puedo estar con la gente que me gusta, ni siquiera con la familia, porque mi familia es contraria a este libro. Algunos con sus padres, no puedo estar con mi padre, es contrario, no puedo estar con mi hermano. Esto lo digo en mí, mi hermano, no puedo estar con él porque esto es contrario a él. ¿Qué ocurrirá cuando te ocurra a ti con tu hijo? Porque ha leído el hermano, el que ame más a padre o a madre, o a hijo, o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Y ahí es donde ¿y qué hacemos? Lo que he dicho antes, no justificamos, bueno, pero no es para tanto, bueno, pero el Señor es amor y justificamos, y volvemos a la sombra, nos refugiamos en la sombra de nuestra opinión, nos echamos el alivio a la irritación y abandonamos. He ahí la importancia de hablar de esto, de que no es una razón el que te escueza para abandonar la cruz, no es una razón el que venga en dificultades a tu vida para esconderte bajo la sombra. Eso te está diciendo una señal, el sol te está mirando como la suranita. Los problemas, las dificultades te están diciendo, te está diciendo el Señor, eh, que te veo, que te miro, estás conmigo. No te alienta eso. No te dan ganas de decir, pues, más o no. Más. Gracias, Señor. Aleluya. Y esto, hermanos míos, tiene un lado bonito, un lado precioso también que quiero resaltar. El hecho de quemarte la piel hace de que el mínimo contacto que tengas con un rayo de luz, un rayo de sol, lo notas. Enseguida se te pone la piel caliente y ya dices, otra vez. El creyente, el cristiano que está acostumbrado a los rayos de luz del Señor. Aleluya. A veces le basta un poquito, una palabra, una oración, una alabanza, un ponerte de rodillas. Ese momento que bendices los alimentos con tus hijos. Ese momento que alguien pasa y te dice, Dios te bendigo, o pasas por una plaza y escuchas a alguien evangelizar, o alguien te da un tratado, o un hermano te escribe por guacha, ¿cómo estás? Vuelves a notar ese rayo de luz y, gracias Señor, estás otra vez conmigo. Amén, gracias. El que está acostumbrado a los rayos de luz lo nota. Le basta muy poquito, hermanos míos, para una vez más sentirse caliente. pero hay gente que necesita grandes cosas, grandes cosas, grandes cosas, multitudes, profecías, milagros, avivamientos, gritos, lloros. Hay gente que está muy alejada del Señor y pretende seguir al Señor con estas cosas, cuando con un poquito. Y voy a acabar, y acabo, amor mío. Aleluya. He dicho que hay una buena noticia dentro de esta misma frase y ahora viene la mala noticia. La mala noticia dentro de este verso es que el sol quema. La buena noticia es que el sol quema y la mala noticia es que el sol quema. ¿Por qué es mala noticia? Dice Lucas 16, 23, 24 Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama en este fuego dice otras traducciones. Es decir que el sol quema. El sol se hizo hombre se humilló hasta lo sumo murió por ti por mí para hacerte una nueva criatura el sol brilló a tal punto de que cambiaste tu naturaleza cambió pero ocurrirá algo si esto no te acontece que llegará el día del juicio llegará el día de tu fin el cual ninguno de nosotros lo tiene asegurado ni sabe cuándo llegará puede ser hoy y el Señor te llame a cuentas te lleve a juicio y en ese día y en ese día veas como el sol quema y de ahí en adelante por una eternidad dice la escritura contemplarás el ardor constante de este sol con lo cual hermanos míos no juguemos con esto no nos lo tomemos hermanos míos como un juego como una película como ruega el Señor acude al sol ahora ahora es el momento en donde el sol te quema pero en ese en ese en ese calor te da vida no esperes al día en el que el sol queme y te queme por una eternidad luna el verso el último verso y estoy acabando el verso que estábamos leyendo de Mateo que dice parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz se secó acabo y pregunto donde ha caído la semilla que hoy el Señor nos ha dado hermanos míos en usted donde ha caído la semilla que el Señor hoy nos ha dado brotamos brotamos pronto nos emocionamos lloramos nos conmovemos aquí y ya está donde ha caído la semilla en esta mañana hermanos míos yo me considero un hombre que tiene la raíz bastante corta hermanos míos porque ni siquiera tengo raíz y esto termino pero hay algo bonito que el Señor me recordó en primaria nos hacían llevar una semillita y un trozo de algodón al colegio con un vaso para poner el algodón dentro de la semilla ponerle agua y dejarlo en la ventana no sé si usted tenga raíz o no yo no la tengo pero el Señor me recordaba para tener raíz necesitamos dos cosas agua y sol agua de su espíritu y sol que es nuestro Señor en otras palabras si usted no tiene raíz como yo tenemos solución tenemos a Cristo acuda a Él acérquese a Él búsquelo a Él póngase debajo del sol y que Él de raíz que Él cambie que Él nos cambie la piel nos cambie el corazón nos cambie la naturaleza nos haga nacer de nuevo por su gracia y por su misericordia en el nombre de Jesús Amén hermanos míos Señor los bendiga Amén 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 Gracias.